El concreto es de este lado, manito, así que llégale a la vaina, produciendo el juidero musical, el asesino lirical, FB estudio lo real, haciendo radio a corazón, así que llégale a la vaina, pa' que te mate la vaina, tú sabes que es lo que es, hago rap por amor y por eso soy el mejor, hago rap por amor y estoy brillando más que el sol, hago rap por amor y nunca por beneficiencia, hago rap por amor y pa' la fama hay paciencia, hago rap por amor y pa' la fama hay paciencia. También declara evidente porque no son competente, así que aguanten la presión o si no tírense del puente, manito no estén forzando mejor sean inteligente que el primero que fuercé Conmigo le vuelo los dientes Hay mucha gente que le choca Que yo esté de boca en boca Que cuando me roba el show A mí me aplauden como fuck Y está mi culpa Si se me chipó tío Pido disculpas Nunca fuercen conmigo Conmigo no fuercen nunca Mejor cuide sus criterios Porque la vaina va en serio A mí me cuidan los misterios Vine a establecer mi imperio De hemisferio a hemisferio Suena en el terráqueo entero Haciendo rap de corazón Pa' que te mate de nuevo Mi música es un vicio Soy duro desde el inicio Yo hago rap por amor Pero nunca por beneficio Soy callándole la boca Lo que es real es un prejuicio Soy así porque Dios quiso Pa' que te saque de quicio Con mi inteligencia Te pongo a pedir clemencia No van a sonar conmigo Así que hagan su diligencia Ya mangué la frecuencia Vine a robarme la audiencia Yo estoy en mi apogeo Breo y tú estás en decadencia Hago un copana que por fama Se te vuelven traccionero Soy como el habano puro Puro con el verdadero No expresan lo que pienso Me juzgan como un rapero Porque hago rap por amor Y no lo hago por fin Hago rap por amor Y por eso soy el mejor Hago rap por amor Y estoy brillando más que el sol Hago rap por amor Y nunca por beneficiencia Hago rap por amor Y pa' la fama hay paciencia Hago rap por amor Y por eso soy el mejor Hago rap por amor Y estoy brillando más que el sol Hago rap por amor Y nunca por beneficiencia Hago rap por amor Y pa' la fama hay paciencia Me viene perros a huesos Que en esto me busco el peso Mi talento es imparable Y por tu envidia yo progreso Ustedes todos quieren frenarme Pero mejor tumben eso Tengo miedo en el gatillo Vine a volar en los sesos La gente me critica Porque suena el sol es pica Porque suena en todos lados Y yo en la radio guarachita Tu envidia no me quita Porque yo soy un artista Ellos se ponen a forzar Y siempre al final la matica Esta vaina va pa' largo Al concler no van a pararlo Estoy de pinga y tu de asilo Bien el rato era un anciano Tu eres bueno yo excelente Yo afino y tu cantas malo Te doy un concerto a galleta Y es gratis una fiesta a palo Tranquilo que mi boca es un alma De doble filo Y ustedes son mi pupilo Y yo tengo mi propio estilo Mi talento yo lo pulo Como espada yo la afilo Pa' degollate rapeando Encima el bicho te aniquilo Yo soy lo más duro Que existe en Dominicana Estoy sonando ultra bacano Y pa' el fresco tengo más cana Tanta letra bacana Y a mi me salieron cana Y estoy haciendo con ustedes Lo que a mi me da la gana Compá' llegó la hora De que yo coja mi vuelo Y de gola bien alto Como el pájaro de acero Ustedes no son sinceros Y ustedes son traicioneros Me apuñalan por la espalda Son mortal pero de acero Hago rap por Amol Y por eso soy el mejor Hago rap por Amol Y estoy brillando más que el sol Hago rap por Amol Y nunca por beneficiencia Hago rap por Amol Y pa' la fama hay paciencia Hago rap por Amol Y por eso soy el mejor Hago rap por Amol Y estoy brillando más que el sol Hago rap por Amol Y nunca por beneficiencia Hago rap por Amol Y pa' la fama hay paciencia Madari Abusando de la consola Ustedes no tienen voltaje Ni tampoco tiguerraje Tú sabes que es lo que Grabando con la gente de peaje Record Demasiado fresco, eco Tú sabes qué es lo que es El concreto de este lado, manito Revelado, revelado de este lado Hamos tirado en esta vuelta FP, estudio lo real Big Mike, el asesino lirical Edward G, de lo mío personal Tú sabes qué es lo que es, manito No hay que darle mucha luz a ustedes De qué es lo que es con uno A tu diligencia Que yo estoy haciendo la mía Que lo que quítate de la vía